Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Estoy sucesivamente y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en primavera en Europa, el B64, cuando con Bavaria. Me encanta, me encanta, me encanta cómo van las cosas ahora mismo. Si tuviese más poder diplomático, pues me encantaría más todavía. Si tuviese más protestantes, pues me encantaría el doble. 2, 5, 3. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! El tan deseado rey. Si es en unión, ¿verdad? ¡No, hijo de puta! ¿Por qué? Ahí, la guerra es que eres un capullo. Ahí. ¡Hostia! Tú capullando como siempre, ¿no? Vale, a ver. Aunque ya estamos en guerra. ¡Hostia! Pues... Bavaria, Francia y Hungría, contra Austria, Aragón e Inglaterra. Y bueno, el norte que no cuenta. Nunca cuenta. ¡Joder! Bien, ¿cuántas tropas tienen ellos? Genial, nos superan el número. De puto lujo. ¿Cómo afronto yo esta guerra? Vale, yo me salvo porque no puede negociar por mí. Genial. El tema es Austria. Vale, creo que voy a hacer el truco del almendruco. Y voy a llevar los ejércitos a... El territorio francés. O por lo menos... No, aquí qué coño. O sea, aquí hay que afrontarlo con ganas. ¡Joder! Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos cargando a los ejércitos. ¡Hostia! Sí, me voy a cargar yo todo este ejército. Pero tú, tú, tú. ¿Qué fumas, tío? Madre mía, qué masacre. Me van a dar por culo, pero... ¡Hostia! Pues no. Estoy dando yo por culo. No, ahora ya no. Ya no doy por culo. Bueno, sí. A lo mejor sí. Porque vienen los... ¡Oh, sí! Ya doy por culo. Ya está, ya está. Está hecho. A lo mejor hasta ganamos la guerra. Así con suerte. ¡Oh, qué paliza! ¡Madre mía! Este se quedaría asediando. Bien, ya tenemos superioridad en América. ¡Ya está! Nosotros vamos a ir de... Apoyando a la gente. O sea, apoyando a los... A las grandes batallas. Y ya está. No voy a terminar nunca los contables, tío. ¿Por qué? No. ¡Madre mía, tío! Es infinito. De hecho, deberíamos de haber apoyado en esa. O haber hecho algo con nuestra vida. Pero claro, como estaba yo a mi rollo ahí en plan... Záptica. ¡Ey! ¡Qué coño! Ahora tienen ellos más tropas. No puede ser. Vale, 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 vale. O sea, que tú eres de los que invaden territorios ajenos, ¿eh? Toscana. Vale, vale. No, no. Me parece genial. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo... Concilio de Baden. ¡Ja! Es en Baden, en mi territorio. Da igual, sí. Me va a hacer protestante. O sea, me da igual. Pasan demasiadas cosas en mi territorio. Y supongo que ganarán. Pero veo que no. O sea, están jodidos, ¿eh? No, no, no te muevas. O sea, ya voy yo. Es que, joder. Estoy encuadrado, hostia. Pues a lo mejor estaría bien. Yo quiero Ansback. Negocia por mí. Que quiero Ansback, hombre. Buah, hay que ir a Tirol. Hay cabos. Venga, 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 venga. Que no hay huevos, que no hay huevos, que no hay huevos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Joder! Por fin una... Una batallita. Pero déjale, gilipollas, déjale. Dios, nunca... ¡Ah! ¡Estás asco! ¡Escoria! Me van a quedar mentiros por si acaso. No me fío una mierda de estos pringados. Es que son más malos que... Es que le haces gilipollas. No, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí, he dicho. Ya veo que ganan. Joder, que ganan. Tenemos uno más de moral. O sea, 5% más de disciplina. Ya miras tú. Solo con la moral ya ganamos la disciplina. Tampoco se nota mucho ese 5%, pero... Solo con la moral... Madre mía, hemos derrotado más países ahí. No creo que lleguemos, ¿verdad? Se puede intentar. Venga. Da igual, atacamos de todas formas. O sea... Nos la suda. Está viendo muchas bajas por ahí. Y no sé dónde. O sea... Es que estamos perdiendo muchísimo por ciertas zonas. Por cierto... De momento no negociéis por mí, ¿vale? O sea... De momento no. No hace falta. No... No hay problema. No hay problema. Por cierto, ¿qué es esto? La contra-re-qué. ¿La contra-qué? ¿Contra-re-qué? Espera. Ah, sí, puedo hacerlo. No, espera. Sí, venga, lo voy a hacer. ¿Qué coño? ¿A dónde coño vas? Digo, esto se motiva mucho, tío. Espera, que voy a conquistar Linz. Y ya de paso viene. Ya que no están en Austria... Los austriacos no están en Austria... Pues yo invado a Austria. Ya está, o sea... Si no sería un poco estúpido no hacerlo. Pensadlo así. No hacerlo sería tontos. Así que voy a aprovechar la oportunidad que me está dando el juego. Los austriacos. En sí, los austriacos. Y estamos ganando, por cierto. Porque Aragón no me mueve ni un puto dedo. Así que... Si conquisto Viena ya me corono. O sea... Ya soy el putísimo. Ya vamos a tener que pedir otro, ya verás. Gana ahí, por Dios. Gana ahí, por Dios. Buah. Chaval, menos mal. Menos mal que has ganado ahí. Si no, ya estaríamos jodidos. Bien, tenemos superioridad. Perfecto. Sí, negocia por mí. O sea... Tú... Lo que quieras, ¿eh? O no... Austria está caón, en verdad. O sea, tropas, tropas. ¿Cuántas tiene Austria ahora mismo? Soy la tercera potencia militar y en serio me estás tomando el pelo. Madre mía. Muy mal tienen que estar los otros países para que yo sea la tercera potencia militar. O sea, muy mal. En fin. Hay ahora pequeñas batallas Sin importancia Bueno, importancia sí que tienen Porque se van juntando los pequeños ejércitos Al final, pues Pero vamos, que Las importantes realmente importantes Ya han acabado hace Bastante tiempo Por cierto, a ver si se muere ya este pavo Porque me está poniendo nervioso Muérete 28 años Ah, que se murió, es verdad Eh, no tengo heredero ¿Qué mierdas? Pues tengo que tener ya uno, venga Haz hijos Venga, muévete Venía al culo Quiero conquistar a hostia entera, joder Y luego quiero hacerme protestante Vale Uh, han reclutado Bueno, han juntado un ejército grande En el norte Pero Ayúdales, joder ¿Qué forma de perder soldados? A lo tonto Es que Solo puede ser la IA La que haga estas gilipollas O sea Están al lado Una provincia de mierda Viena ya es mía Toma por culo todo Vale, Viena O sea Austria Ahora vamos a negociar Tú y yo por separado Yo quiero a Asback Eso es el primer aviso Vamos a subir un poco A la velocidad Que me aburro Pero apoyadles ahí Joder Sí Sí Por fin Dios ¿Turingia? ¿Vas a decir Turingia? Hombre, es un poco grande Pero bueno Vale Eso está mal Es un buen objetivo Hostia Este raise Bueno de cojones Ahora tengo que tener más manpower Y Uy La 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 Te van a dar Por saco Ahora Austria Pero no sabes Cuanto A ver Austria Te voy a hacer una oferta Pero Integrity Hasta acepta la paz De Hungría Perfecto Muy bien Venga Calle a Lins Vale Bien No aceptas De momento ¿No? No Vamos a ver Bien, después de esa pequeña batalla, este pequeño paréntesis, no me lo vas a dar, ¿verdad? A ver, solo tengo el 5%, necesito más. 6%, está subiendo así a pocos. Si viniesen los franceses aquí, pues a lo mejor me ayudarían un poco, ¿sabes? Mira, ya se está moviendo, menos mal. Va. Ahora de emperador, voy a hacer una purga, no purga, sino... Voy a quitar a... O sea, voy a liberar países como un nazi. No le da casa o baluá, se viene a entrar en el trono. Si muero sin heredero, y espero que no, porque no quiero un baluá en mi territorio. En mis lares. ¡No! ¡Hijo de...! Y no me lo has dado, ¿verdad? ¡Qué hijo de...! ¡Bah! Zorra, guarra, puta, cerda, barrana, cochina... Vale, ya, ya me estoy calentando. A ti te tengo que hacer una ya, una ya, una ya, una ya. Porque te voy a liberar cosillas. Estás muy venido arriba. Venga. Bien. Bien. Encima es bueno. 5-2-1. ¡Vamos! Por cierto. Pim, pam, pum, moca y atún. ¡Irlanda! ¡Jeje! Lo siento mucho. Vale, has cambiado todas en 0, perfecto. De puta madre. Buah, es que ahora soy muy puto amo, ¿eh? Ah, por cierto. Vale, vale. Nada, nada, cosas mías. ¿Qué puedo hacer? No. O sea, sí, pero no. Mejor no. Ganó pasta y todo, buah. Esto es un goce. Un goce para el cuerpo. Vale, ahora tengo que conseguir la aprobación del mundo. Porque realmente, o sea, no me quieren. Conquista contra gs. Perfecto, pues ya está. Vamos a darles por culo. Tú te pones con este y el filipe está a la mierda. Buah, aquí se va a liar muy parda en el Sacro Imperio a partir de ahora. Vale. Baja velocidad que te estás motivando. No le voy a tocar prácticamente, o sea. No le voy a quitar territorios ni nada. Solo le voy a liberar países. Solo eso. Que tiene algún que otro país que me interesa. Quitarle. Para conseguir autoridad imperial y todo eso. Por ejemplo. No puede. ¿Qué coño? ¿Liberar naciones? Ninguna. Bueno, pues te forzó la religión y ya está. Tomas por culo. Esto sí que se lo puedo hacer. Y esto de aquí. Bueno. Es fácil. Y los otros países. A Chen. A ti te puedo forzar algo. No. Y a Anhalt. Sí, esto es forzar la religión, sí. Y me das tus oros. Perfecto. Nada. Su velocidad. Esto va para raro. Y luego voy a por Turingia, macho. Macho. Lo he dicho ahí en plan. Chacho. Chacho, primo. Conversión ahí. Rica, rica. Toda Bavaria será. Bueno, todo el Sacro Imperio va a ser protestante a este paso. O sea, es que también. A ver, ¿cómo te lo digo? No, ¿verdad? No. Es católicos, barra reformados. Todo. Nada. Voy a tener que hacerlo todo por la fuerza. Pues nada. Por la fuerza. Se peta mucho el juego, pero no pasa nada. Tranquilos. O sea, no va a explotar ni cosas de esas raras. O sea. Sí, a ver, lo que te he dicho, ¿no? Ah, y dame todo el dinero que puedas también. O sea. Forza religión. Forza religión. Excelente. Y ahora voy a por ti. ¿Por qué? Porque me apetece. Tendría que haberme lo esperado. Pero bueno. Tampoco creo que vaya a sufrir mucho. Hay más protestantes así, gratuitamente. Ya es prácticamente todo mi territorio es protestante. O sea, quedan pocas provincias. Alguna de Suiza por ahí. Poco más. Bueno. Nada. Nada. A por ellos. Más conversiones. Más felicidad en el mundo. Y más dinero que gano. ¡Hala! Fin de... El relijo es tumor útil este. O tumor gilo, como se diga. Por cierto, mate. Tú eres mi vasallo. Por favor. No me seas. Ah, porque selector no puedo. Bueno. Te da por culo. Estas dos cosas, por favor. Ah, tenemos el control de una guerra. Genial. Vale, a ver. ¿A quién podemos forzar religión? Buah, es muy grande. Pues nada, te libero a cosas. Oh, sí, de lujo. Buah, de lujo. Esto me viene genial. Y el otro país es Lundberg. No puedo... Pues no pasa nada. Ostras, qué raro. Ahora, ostras, ni pincha ni corta. Así que... No, esto no. Esto sí. Esto es fácil. Después de esto, yo creo que voy a hacer más allá al GS. Después de... Por cierto, voy a... No, 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 y no. No quiero nada de vosotros. Vale. Este ya está. y este ya está prácticamente en un hueco 14 príncipes a favor 18 en contra la gente realmente no está tan enfada conmigo o sea tener a 14 príncipes a favor es bastante aunque no lo creáis prefiero primero el S porque si ahora gano bastante más manteniendo bueno me atras tocan por los planes que va a mí este ahí pero a ver no puedo forzarte la región anula estos tratados no puedo vale esto sí este por favor no puedes eso ah pues espero no pasa nada y me das eso bien cada vez hay más príncipes a mi favor genial genial ah tira para abajo Por aquí Ya se los quitas Ah, se acepta Solo 27 Un poco Ya tienen que aceptar Sí Ahí está 17 principios a favor 16 en contra Vale A ver Esto me da Un diplomático a mí más Reputación diplomática Y Esto es menos Resuelta Bueno Pero tenía que tener Cuatro diplomáticos Porque antes ya tenía tres Ah, vale, ahí está Vale, que se actualiza al mes El otro era Reputación diplomática Que me acuerdo Vale, vamos a tener dentro de nada La unidad nacional Bueno, unidad nacional Unidad religiosa Qué coño nacional No vamos a inventar nuevos términos En el 43 me lo puedo anexionar Perfecto Perfecto Por cierto me han hecho una coalición Este par Se lo va a comer Se lo va a comer ahora Se lo va a comer ahora Francia No más A ti te voy a hacer vasallo Además es uno de los príncipes que Que no quieren nada conmigo Así que más 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 mejor A ver Vamos a hacer De estos Vamos a bajar esto A ganar pasta Bueno y vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Like for the video Suscribiros si os gustó el vídeo Si no por lo bien De vez en cuando No te ha puesto tan mal Y hasta la próxima Chao, chao Chao